Los primeros meses de la pandemia nuestra preocupación era poder atender las necesidades más urgentes. Después de estos tres últimos meses hemos ido estabilizando toda la actividad para combinar la respuesta que damos habitualmente a los colectivos vulnerables y añadir a las personas que de alguna forma están sufriendo las consecuencias del COVID. Y los próximos meses lo que nos hemos planteado es tener la máxima flexibilidad para las distintas cosas que pueden surgir. Todos estamos viendo que la pandemia tiene evoluciones no previsibles y en ese sentido lo que estamos haciendo desde Cruz Roja es tener en cuenta esa no previsibilidad para buscar las respuestas más adecuadas en cada momento.